Sí, bueno, buenos días. Sí, la verdad que, bueno, nos tocó estar con la gente del INAI. Más que nada, también una alegría estar con nuestro Mburubichá, con los seis Mburubichá que están teniendo hoy por hoy su carpeta técnica que se empezó a hacer a muchos tiempos, muchos años. Y hoy creo que cada Mburubichá está muy contento en recibir su carpeta técnica, decir que es una herramienta para la comunidad para que así también tengan, digamos, su herramienta dentro de la comunidad, donde es un reconocimiento del Estado que así le brinda a las comunidades y que eso es un paso gigantado que se dio. Así que dentro de la provincia de Misiones, que no es solamente solo acá en Iguazú que se va a hacer, hay en otros municipios también que se van a hacer entrega carpeta. Y bueno, espero que todos queden, los caciques estén muy contentos y, bueno, también viendo al Estado presente y no un Estado ausente más con lo originario. ¿Cómo es trabajar y ver la realidad de la provincia de Misiones conformando al equipo técnico justamente de la zona norte? En la zona norte fue muy difícil cuando se arrancó por varias gestiones y, bueno, por fin se están logrando unos pasos, digamos, como decía. Y, bueno, la idea es ir mejorando en todas las comunidades, en la provincia entera, digamos. Que la provincia entera sepan que cada comunidad puedan recibir su carpeta técnica.